Creo en la reencarnación, creo en la reencarnación Y que Yerón me hiciera un gran jugador Acuérdame, en otra vida Ser como Yerón 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 Había una vez, un gran hombre Y este hombre jugaba a los E Esta es su historia El buen Yerón era un gran alero Para los aleros de Bayamón En 1982 Yerón en la decena Irrumpió y masacró La liga Desde Aguadilla Con su yuca asesina Y jamás paulió Jamás 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 a una práctica Nunca Sobre comió bajo y regresó A Bayamón Y llegó A ser campeón También jugaste en la MCA De A en la universidad De A la Baja Rompiendo récords Y cumpliendo sueños Con mucho sabor Como tú Y jugaste en la universidad Y jugaste en Francia Jugaste en Argentina Yerón Autógrafea mis camisas Y describe les mensajes Pa' enseñarle a mis amigos Que Yerón André Vinci La canguera Conmigo Tienes cinco mundiales Tres panamericanos Siete centrobajes Tres centroamericanos Y tres olimpiadas En tu trayectoria Como el mejor jugador En nuestra historia Era Yerón Vinci El que se elogió En la cara La carina Era Yerón Vinci El que por poco jugó Pa' los Knicks de Nueva York En En Y Q En Tres Yerón Se convirtió En un león de Ponce Y poco después Yerón Se quitó Tranquila Mi gente Regresó a Bayamón Pero no como jugador Sino en una posición De ejecutivo Ay Yerón Llame contigo Hacia el pico Y enseña a ti la magia De tu estilo Y de tu estilo Completa mi destino Vaja la cabeza Vaja la cabeza Vaja la cabeza Vaja la cabeza ¿Cuánto? ¿Tanto? ¿Llega al micrófono? Sí ¿Tiene los ojos cerrados? Sí ¿O tiene cabrino? Vamos por el micrófono Ok Ay Yerón Ayúdame a guiar estándar Yerón Yerón ¿Por qué no audicionaste para Space Jam? Yerón Si mide 6,6 igual que Michael Jordan Procederá guadillano Pero todos sabemos que Yerón tiene sangre vaquera Yerón Yerón tiene sangre vaquera 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 ¡Gracias!